¿Qué tal a todos? Un saludo con gusto y siempre desde el Sendero de los Brujos. Y vamos a continuar con estos programas que tratan de temas generales en relación a todas las artes esotéricas, mancias, magias, cultos y demás. Estos programas son muy importantes porque son gracias a ustedes que también es que pueden existir estos programas. La mecánica ya la he explicado. Ustedes se meten a la pantalla de comunidad y en esa pantalla, en esa pestaña, ustedes van a encontrar cada semana una pregunta y ustedes van a poder participar. Yo voy a leer todas sus preguntas, las voy a analizar. Vamos a sacar un programa en relación a sus respuestas siempre y cuando lo hagan en, digamos, en días que no pase tanto tiempo. Y posteriormente, sin importar, todas sus respuestas van a contribuir y ustedes lo van a ver. Quien haya participado va a ver que esas preguntas, esas respuestas que ustedes dan van a formar parte del programa. Yo quiero dar un agradecimiento precisamente a Monserrat Dolores Ayala González, a Mari Soto, a José Ángel Bocanegra Bernal, a Zach, a Alec Lozano, a Óscar Garrido, a Cecilia Reyes, a Milángel Gómez Contreras, a Claudia Cruz, que son las personas que participaron. Les agradezco mucho porque también es gracias a ustedes que este programa se pudo realizar. Pues bueno, sin más, ya saben, los números están en pantalla. Si quieren consultas, si quieren conocer lo que se les han de los brujos, los números están en pantalla. El programa va a tratar de, como dice el título, de supersticiones, amuletos, talismanes, resguardos, pulseras y un largo, etcétera. Ok, quiero que imaginen esto. Vamos a hacerlo más interactivo. Hoy en el transporte, vamos a ponerlo así, que tú vas en un transporte público, no lo sé, o vas en tu coche y enfrente ves que alguien tiene, o en el coche de enfrente es una placa con un número 13. O en el camión que te subes, era de sumando los números y reduciéndolos, nos daba un número 13. Además, al pasar la calle, vístese de un gato negro. Y los perros en la noche aullaron de una manera muy extraña. Además, pasó el afilador. Y por no fijarte, pasaste por debajo de una escalera. ¿Deberías de reportarte enfermo o enferma en el trabajo? ¿Deberías de quedarte en tu casa? ¿Deberías de encerrarte en tu cuarto y no salir en varios días? ¿Deberías de ir por un exorcista? ¿O deberías de ir corriendo por sal para poderte echar un baño? Porque ese día seguramente te va a ir muy mal. Eso puedes pensarlo. Pero no te preocupes. Traes tu amuleto en forma de herradura, o tu escapulario, tu cruz. Traes tu tetragrama, tu estampita religiosa. Con seguridad te puedes ir porque nada te puede pasar. Quizás este ejemplo fue un tanto exagerado. Pero bien representa las ideas que a lo largo del tiempo hemos construido a veces sin saber por qué. Y que de alguna manera son parte de nuestras vidas. La realidad, recuerden, bien podemos definirla como una construcción colectiva. Filtrada por una interpretación individual. Pero vamos a entrar en tema. ¿Qué es la superstición? Recuerden que yo me baso en análisis, yo me baso en investigaciones y también en comentarios propios. Primero tengo que documentarme del tema para poder hablar. Entonces, ¿qué es la superstición? Vamos a empezar con lo básico. Es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte, sea lo que sea eso. ¿De dónde vienen estas creencias? ¿Por qué se originaron? Y lo más importante es, ¿por qué las creemos y por qué nos influyen tan poderosamente? Para empezar, las supersticiones no tienen un origen en una determinada cultura. Más bien es parte de la cultura a través del tiempo y del desarrollo evolutivo del ser humano. Ahorita les voy a explicar por qué. Todas las culturas a lo largo de la historia, estén o no estén conectadas ni en espacio ni en tiempo, tienen sus creencias mágicas, sus supersticiones. Las supersticiones o atributos mágicos a ciertos objetos, rituales y demás elementos fueron, según investigadores, precursores primitivos de los cultos y de las religiones. Pero, ¿qué las hace tan significativas ya en pleno siglo XXI? ¿Por qué tienen tanto peso en nuestra vida, en nuestras decisiones? Y vamos a ir desmenuzando el tema poco a poco. Voy a ser tal vez un poco repetitivo, pero lo que quiero es que quede claro. Que valga la pena este tiempo que tú estás escuchando este programa y que tú te vayas con un conocimiento. La primera cosa que hace importante a todas estas cosas es la necesidad de control que tiene el ser humano sobre todo aquello por lo cual no puede influir de forma directa. Después está el buscar protección, el sentir seguridad, el sentirse protegido, el tener una certeza, el tener un algo que me pueda resguardar. Y por último, el buscar mejorar la vida de una manera sencilla, menos trabajosa, que lo que se podría hacer por medio de un esfuerzo o un análisis mayor. Esto es muy real, sí. Aquí tenemos en el sendero de los brujos siempre son los análisis reales porque queremos ser objetivos. La magia existe, claro que existe, pero tenemos que quitarnos todas esas ideas que solamente pues llegan a desvirtuar estos temas. Existe, se los aseguro, pero tenemos que también tener un pensamiento racional y de esto trata el sendero. Toda su partición se va a conectar con la incertidumbre y el miedo a lo desconocido o aquello que está fuera de nuestro control, aquello que no podemos vencer. ¿Y qué reúne todas estas características? Pausa, drede, pausa, drede, pausa, drede, piensen. ¿Qué elemento tiene incertidumbre? ¿Qué elemento nos da ese miedo porque no lo conocemos? ¿Qué es aquello que está fuera de nuestro control? O aquello que a lo largo de toda la historia de la humanidad no se ha podido vencer, ¿ok? Tal vez latinaste y es así, que bueno, es la muerte. Al no tener una certeza de lo que pasa después de esta vida, la muerte es lo único seguro e inevitable que tenemos, eso es la única certeza. Entonces necesitamos algo que nos la haga entendible, algo de donde agarrarnos para poder darle un significado a nuestras vidas, para hacer cierto lo incierto, para hacer entendible lo inentendible. Para los que creemos en una vida, en una continuación de nuestra conciencia, en lo que de forma general denominamos el más allá, tenemos que aceptar la existencia de dos mundos, los cuales se van a dividir precisamente entre el material y espiritual. Son dos maneras que tenemos de ver nuestra realidad. El mundo material es el que se puede medir con los cinco sentidos y en donde nosotros interactuamos. Y el mundo espiritual es aquel mundo idealizado, en donde están los espíritus, en donde está Dios, en donde se puede lo que haya, todo es posible, lo que aquí es imposible. Un ejemplo, los espíritus y Dios, en primer lugar, es yo voy a morir. Dios, los espíritus y los orizas son eternos. Yo no puedo ciertas cosas. Dios, los espíritus y los orizas, quien se quiera, los empungos, todo lo puede. Yo soy finito. Dios, los espíritus y los orizas son infinitos. Entonces, aquí también podemos decir, tenemos necesidades. Allá todo está pleno. Aquí tenemos necesidades biológicas, materiales. Pero Dios, los espíritus, los empungos, las deidades, no tiene ninguna. Entonces, al ver ese mundo perfecto donde todo es posible, un mundo totalmente omnipotente, nosotros como humanos vamos o hemos buscado el poder conectarnos con ese mundo. Ser escuchado por aquellas deidades superiores, ángeles, santos. Entonces, nos hemos valido, pues, de nuestra mente, de nuestra inteligencia, de nuestra astucia, de nuestras capacidades cognitivas para buscar elementos que en este plano nos posibilite conectarnos con aquel mundo y lograr lo que para nosotros, como venía diciendo, es imposible o mínimamente muy complicado o al menos muy difícil. Y de ahí la necesidad de tener ciertos objetos, ya sean naturales, como partes de animales, ciertas plantas, ciertas piedras, ciertos cuarsos, ciertas ramas, o elaborados de forma propia, como son los amuletos, los talismanes, ciertos grafos como símbolos, ciertos escritos, que tengan atributos que nos den un control o un dominio sobre la materia, sobre nuestra vida, sobre nuestro entorno. Una superstición de forma psicológica es una asociación entre un evento y otro sin que exista necesariamente una relación. Es que no hay una correlación. El desarrollo de la superstición lo podemos explicar por medios conductuales, ya que el principio de la misma es el mismo por medio del cual vamos aprendiendo. Un ejemplo de asociación. Cuando aprendemos un sonido, en este caso la palabra mamá, que le escuchamos cuando somos bebés, lo escuchamos tantas veces y al intentar decirlo, al decirlo correctamente, sabemos que ese sonido se conecta con nuestra madre y así al decirlo, ella acude. Así es esto. Como es en el caso de la superstición, que también son inducidas. Si un día que yo traía mis zapatos cafés y aparte llovía bastante, y ese día yo tomo un mal día, es muy probable que usando esta conducta asociativa, cada vez que tenga una junta, un evento, algo importante, y esté lloviendo muy duro, no me vaya a poner mis zapatos cafés, ya que yo le di el atributo negativo. Y esto me genere tal estado psicológico que sí, efectivamente, los resultados que yo vaya a tener sean negativos. Te aseguro que los zapatos no tuvieron nada que ver. Tú lo asociaste, ¿ok? A eso se le llama también, esto que estoy diciendo, no lo saqué yo de ahí, de, no sé, de lo que se me ocurrió. Esto se le llama la superstición de la paloma. Es un experimento del cual se les daba de comer a determinada hora a la paloma, a las palomas. Pero incluso cuando eran antes de esa hora, las palomas empezaban a tener comportamientos muy extraños, pero cada una diferente. Entonces eso se conectaba con esa parte de la superstición. Ellos creían que a lo mejor al hacer ciertas cosas, iban a recibir esa comida. Como si dependiera de ellos, precisamente, el hecho de recibir la comida, porque ellos no tienen la conciencia de un horario como tal establecido. En este experimento también se muestra el hecho en el cual se cree que uno haciendo algo determinado puede influir en el exterior o en aquello que realmente no se puede influir. Es, digamos, una manera de condicionamiento. Por ejemplo, el salir de la casa y persignarse. Al hacer esto se tiene la creencia de que el día irá mejor. Yo no digo que esto no sea verdad. Lo único que yo estoy diciendo es, o les quiero dar a entender, son el motivo psicológico, social, histórico del por qué nosotros tenemos esto, porque es parte de nuestro día a día. El presinarnos, el hacer una reverencia, el tal vez se nos cae la sal, echarla para atrás. Hay muchas supersticiones, cada uno tiene la suya. Ahora, las supersticiones, como vemos, no son totalmente generales. O bueno, es que siempre las vinculamos con una creencia religiosa, con algún culto, con una magia. Aquí son realmente también individuales. De ahí que puedo afirmar que el ser humano, el ser supersticioso, es un algo intrínseco. Es decir, que para atender una superstición, uno no necesita aprenderla, ni copiarla, ni seguir una religión, ni un culto, ni una ideología. Un ejemplo, si yo en mi cartera llevo algún objeto que fue de mi padre, el cual ya está muerto, yo voy a sentir que me acompaña y eso me va a dar más seguridad. Ahora, vamos a ver la parte de, bueno, porque es un amuleto. La palabra amuleto deriva del latino amolini, significa ahuyentar. Ahuyentar energías negativas, las malas vibras, los malos espíritus, etc. Es como un elemento de protección. Eso es un amuleto. Porque luego me dicen, un amuleto, un talismán. Ok, el amuleto es protección. Y un talismán viene del árabe, que significa iniciar a alguien en el misterio. Es diferente. Y a un talismán ya va a tener otras propiedades. Todo amuleto, talismán o símbolo, firma o cualquier cosa. Al igual que las supersticiones, siempre contendrán una historia, un mito, una leyenda que los va a respaldar. Siempre hay una base. Por ejemplo, los atrapasueños. Los atrapasueños están en muchas culturas de corte chamánico. Pero cada una, si bien tienen una esencia, digamos, que las hermana en relación a lo que es la araña y los sueños. En cada región vamos a ver diferentes historias. Eso lo comentaremos un poco más adelante. Ahora, de forma general, ¿cuáles son los beneficios por los que buscamos obtenerlos? Mencionaré solo algunos, ¿no? Y recuerden que voy a redundar un poquito para que se entienda bien. Esto es una técnica que incluso se utiliza en la masonería. Donde ves un tema y lo repites y lo repites. Y lo puede. Entonces, de esa manera, claro que se te tiene que quedar grabado. Primero lo buscamos por protección. También para mejorar nuestra salud. Para obtener amor o dinero. Alejar malas vibras. Para lograr tal o cual propósito. Controlar una persona o una situación. Tener más suerte. Resultar más atractivos. Lograr que nuestra presencia pese más. Que nos denuncie en alguna negociación. Tener ascensos. Mejorar ventas. Incluso hasta poder dormir. El uso de estos principalmente se puede dividir en dos. Tenemos los que vamos a llevar con nosotros mismos. Un collar, una pulsera, un talismán, un anillo, un dije. Cualquier cosa que nosotros vamos a llevar. Y los que vamos a colocar en algún lugar para que pueda influir en su energía en nuestro entorno. Una puerta encima o debajo de una cama, en una pared, en una maceta, no sé, metido dentro de un mueble, pues etc. En los que se entierran o incluso en las carteras. Ya los llevan hasta en los autos. Ahí llevan sus elementos mágicos. Ahora, vamos a ver los ciertos... Bueno, vamos a continuar con esto. Quitando la fe. Quitando la magia. También vamos a analizar que estos elementos van a tener un sentido, una función comprobada. Vamos ahorita y vamos poco a poco. Recuerden, vamos desde tal vez desde lo menos sutil a lo más sutil. Vamos a ver que ahorita olvídense de la fe, olvídense de la magia o de los atributos espirituales. Que de estar bien configurados, sí, claro, son efectivos. Pero el efecto positivo que tendrán estos, así tengan nada, es incluso medible de forma científica. Debido a que al portar un elemento que nosotros creamos, que nos va a ayudar, nos va a reforzar la autoconfianza. Nos va a dar más optimismo. Va a mejorar la concentración. Para muestra, investigando, yo me di cuenta que hicieron muchísimos experimentos. Sobre todo en los campos de los deportistas o de la gente que tiene ahí un, que tiene, digamos, que enfrenta a otras personas que compiten, por así decirlo. Donde a muchos jugadores se les da un objeto, entre comillas, de la suerte. Cualquier objeto, el que ustedes quieran. Y de esta forma, pues mejoraban enormemente su rendimiento debido a que focalizaban más su concentración. Entonces, sí había, sí se podía notar que ganaban más los que tenían esos elementos. También nosotros, pues hay que entender que dentro de todo este tipo de cosas, pues claro, los tenemos en todos lados. O sea, aquí podemos decir, yo no los tengo, no hay una superstición. Es que a veces de verdad es algo que es muy intrínseco. Por los rituales de fin de año, ¿no? Lo que son las uvas o de inicio, como lo quieren ver, sacan las maletas, que las, si la ropa interior roja para, para el amor o los borreguitos de la suerte. Pues bueno, ya incluso ya las uvas es una superstición, pero ya es parte incluso del propio evento de transición de año. La propia festividad. Vamos, se compran uvas y se crea o no se crea. Todos andan ahí comiendo las uvas para pedir sus deseos. Difícilmente alguien no lo va a hacer, porque aunque no crea, va a decir, bueno, por si las dudas, ¿no? No está de más. También tenemos que, tengo que decirles sobre los datos. Y es bien importante porque hay una encuesta que se realizó. Es una encuesta que no es tan nueva. Esto ya tiene como nueve años porque no he encontrado datos más fidedignos, más actuales. Yo me imagino que debe ser más. En la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México en el 2011, realizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Al menos en México, el 72.24% de las personas cree más en amuletos y limpias que en la propia ciencia. De verdad, esto es tremendo, pero es muy grande. Estamos hablando que si en México hay 130 millones de habitantes, 80 millones, poquito más. Va a querer más incluso en el brujo, en el santero, en el palero, que en el propio médico. Yo creo que aquí se debe de respetar a la ciencia, se le tiene que dar más preponderancia. Pero bueno, son estadísticas. Vivimos en un país en donde se vive el día a día el realismo mágico. 80 millones de personas en estadística, pues creen en esto. Estamos hablando que es la gran mayoría. Entonces, un amuleto, un resguardo, un fundamento, incluso una vela o veladora, sí tiene una gran efectividad. O sea, eso sí es verdad. Sí, estos están realmente bien consagrados. Pero todo el poder tiene una responsabilidad. Las fuerzas superiores no solo nos van a ayudar a obtener aquello que buscamos o incluso que necesitamos. Si nosotros no demostramos que de darnos aquello que buscamos, vamos a ser mejores como humanos. Entonces, si no, esto no tendrá un sentido. Pero, ¿por qué existen gentes negativas que usan la magia, amuletos o talismanes y les va bien? Podrían ustedes preguntarse eso. Ya que es en donde entramos a los terrenos de lo que es la magia negra. La cual es una manipulación negativa de energía para fines meramente egoístas. Cuyo efecto tarde o temprano se va a apagar. De verdad, tarde o temprano. Esto también, si bien hay estadísticas que lo comprueben, sabemos que esto es verdad. No todo se puede medir. La ciencia solamente se va a ocupar en aquello que esté dentro de un método científico. Que se pueda medir, que se pueda pesar, que se pueda repetir. En este caso, la ciencia no podría llegar a estos puntos. Nosotros sabemos que esto se puede, que es que esto se da. Ahora tenemos que tener mucho cuidado con aquellos amuletos, veladoras o esencias denominados. Es que ya están preparados. Hay que tener mucho cuidado. No es así. Que también cabe destacar que sí existen sistemas mágicos donde se te puede dar este tipo de prácticas. En el chamanismo hay quien lo ritualiza y te puede dar el ojo de venado. Te puede dar la pulserita. Sí, sí. O sea, sí hay algunos en donde sí es correcto. Pero en cuanto a lo que es al menos santería y fa, paloma yombe, por poner un ejemplo entre otras, muchos otros cultos o religiones. Cualquier fundamento que se entregue sin consulta oracular, así no se te cobre nada si sea de excelente fe. O porque al padrino se le ocurrió dártelo. Sin consultar, repito, sin la venida de los espíritus, sin ser indicado, sin fundamentar, sin hacer un proceso mínimamente ceremonial. O sea, mínimo, es un fraude. Tengan mucho cuidado si van a algún lugar y el supuesto padrino palero, sin más, te dice, te voy a dar un collar. Y va y te enfrente de ti mata un pollito, le da la sangre a unos collares o a unos guerreros, a lo que ustedes quieran, y te lo entrega. Tengan mucho cuidado porque además de que no se esté estafando, también en su conciencia va a estar el que muere un animal en vano. Bueno, pues, por una ignorancia. Ni modo, suena feo, pero así es. Ok, recuerden que en cuanto a un culto o religión le entrega recepción de fundamentos, sí o sí, debe de primero investigarse en una consulta ante las deidades. Lo voy a tener que repetir porque quiero que quede claro. Estos se entregan por una necesidad. Y recuerden, no son moda, o sea, el que tengan ahí los collares y tengan el molcajete ahí todo colgado, pues eso está muy mal. O sea, no es el hecho de que tengamos un elemento espiritual para que nos creamos superiores. Esto sería lo contrario. Porque estamos hablando del ego y el espíritu, pues, sería la contraparte del ego. Entonces, prácticamente yo sé, bueno, no todos, no todos, pero cuando ven a una persona en la calle con una cantidad inmensa de collares, que parece más bien que Santero, más bien que Palero o que Balao, parece más bien una persona que va a un Spring Breaker. Casi siempre, repito, no todos, pues es un farsante, un farol. Una persona con tan poca estima que tiene una inmensa necesidad de mostrar al mundo que es poderoso. Es una persona así, pequeñita. Tengan mucho cuidado y recuerden que cualquier fundamento, el eje, collar, manilla, etc., trae la esencia y virtud de un santo, que no son juguetes. Y no se entregan solo porque sí, ni por moda, ni nada. O se reciben solo porque tenerlos. Tengan mucho cuidado. Sobre todo se debe tener en especial cuidado en la gran mayoría de los lugares que venden productos esotéricos, ciertos mercados, ciertas tiendas llamadas botánicas, donde toman un collar, un amuleto, un cualquier cosa, y en algunas ocasiones van, le echan un spray, o te dan un recito ahí, y te lo entregan. Y ya está ritualizado. O sea, pareciera que es broma, ¿no? Yo no he visto que llegan ahí, y te dan, le echan un spray, te hacen no sé qué, y te lo entregan. Tengan mucho cuidado. Sonará de broma, ¿no? Si te ha pasado, pues bueno, no es que nos estemos burlando. Pero, pues, precisamente esto es para que ya no se caigan. Esto a todos no las han aplicado. Yo ya lo he comentado. De verdad que en estos procesos, híjole, encontrar una buena casa o gente de verdad, de verdad que es como encontrar un buen amigo, es un gran, gran tesoro. Ok, ahora. También tenemos que entender esto, y que quede muy claro, de verdad. Ningún amuleto, resguardo, talismar, protección, sirve por sí solo. Todos requieren de nuestra participación y voluntad. Un ejemplo tan sencillo. Es como si te vas al neutrólogo. Él te podría dar, no sé, realizar el mejor estudio, indicar la mejor dieta. Darte los mejores medicamentos, las mejores técnicas, lo que tú quieras. Pero si uno no realiza esa dieta, no hace ese esfuerzo, no hace esa voluntad, no participa, pues, ¿qué creen? Nunca van a bajar de peso. Se los aseguro. Ahora también. Vamos a profundizar en otro tipo de factores. Recuerden que también aquí es importante su participación. Y este programa también deriva de lo que ustedes dicen. Entonces, ¿por qué son los supersticiosos? Uno, a priori, podría decir, o la mayoría de las personas que no estén bien en estos mundos, o se podría creer, que los factores serían como académicos. O sea, como que la gente no estudiada cae en estas cosas. Gente que no es intelectual. Que la educación forma importante. El nivel formativo, la capacidad cognitiva, lo que muchos le llaman inteligencia. Sin embargo, los estudios que aquí en El Sendero de los Brujos realizamos, nos dimos cuenta que ninguno de estos factores realmente son preponderantes o determinantes. Para empezar, el por qué nosotros tenemos estas creencias o estas formas. El primer factor es un factor cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que el haber nacido en un lugar, en un país, en una región, con una influencia religiosa, o con una familia con ciertas creencias mágicas, este va a ser el primer factor determinante. Aquí no importa lo intelectual que seas. Aquí no importa lo muy educado que tú seas. Lo poderoso, no sé. Aquí lo que importa, en el primer factor, el más importante es el nivel cultural. El nivel donde tú naces. Cómo te educaron, qué viste, cómo te crearon. Se hace el primer factor por el cual nosotros vamos a tener estas creencias. Y ahí se explica que grandes eruditos, grandes personas de poder, grandes personas, con lo de mencionar ejemplos al final, pues tengan sus presticiones. Acudan a buscar magia, acudan a la santería, al palomayombe. Acudan a hacerse limpias. El sendero se atiende de todo. De todo se atiende. El segundo, como ya vimos, es buscar un control o un dominio. De ahí que podamos observar que a lo largo de la historia, reyes, grandes, militares, burgueses, gente de la nobleza, en fin, gente con poder, han recurrido a estas creencias. En la antigüedad, de verdad, analicen la historia. No había rey, no había mandatario, no había emperador, que no tuviera a su consejero, el cual muchas veces era considerado un docto o conocedor de lo espiritual. Es más, muchas veces eran magos o sacerdotes, los hierofantes, los que realmente decidían el destino de las naciones. Los reyes iban a consultar si iban a ganar la guerra, si no la iban a ganar, si era importante esto que iba a pasar. Todo eso lo consultaban. De ahí siempre vamos a ver a Arturo, que era un gran rey, pero tenía un sabio a su lado, que era un berlín. Esto es una metáfora, obviamente, pero sí ejemplifica que todas las personas de poder, de los cuales una decisión cambiaba la cara del mundo, pues estaban inclinados a estas artes. Para poder usar un contraste y abordar los beneficios o prejuicios que nos dan estas creencias, decidí dividir las personas en tres. Regularmente siempre las dividen en dos, pero si nada más voy a decir lo que investigue, pues bueno, entonces les den un libro. Entonces, como en todos los programas, siempre yo doy la aportación. Vamos a dividirlas en tres. Las que viven sus vidas pensando y aceptando que todo lo que les pase depende solo de sus decisiones. Los que piensan que existen elementos externos que no se pueden controlar o factores que no dependen de sus decisiones de ellos mismos. Y entonces buscan una manera de influir o tener control sobre ellos. Y los que aceptan que si bien su vida depende de sus decisiones, también creen que existen elementos, energías superiores, deidades, que pueden servir de apoyo sin depender al 100% de esto. Yo me considero de los terceros. Espero que ustedes también se consideren de esos. Porque a lo largo de mi vida he comprobado que de estar bien fundamentados, de una buena ceremonia, tener un buen resguardo, un buen talismán, y que realmente esto sí funciona, sí sirve. Una vela, un collar, todo esto, puede modificar realmente enormemente la vida y el entorno. No sé ustedes qué vayan a pensar de esto. Ahora, la incertidumbre, el miedo, la ignorancia, y la necesidad a veces de poder, de dinero, de seguridad. Quizás sea una de las actividades, no sé si una o la más aprovechada y que se ha prestado para la estafa, para sacar dinero. Por eso es que, ah, los brujos son charlatanes. Es que a lo largo de tanto tiempo de la historia de la humanidad y tantos charlatanes, pues bueno, se ha ganado este prejuicio. Bueno, aquí ya no sería un prejuicio. Se ha ganado, digamos, a pulso que mucha gente piense esto. Pero no todos somos iguales. Esto se explica por lo siguiente. Al tener un resguardo o protección, también hay que tener mucho cuidado de esto. Y ahorita les voy a explicar este tema. Yo creo que muchos de ustedes que escuchan esto han caído ahí. Entonces, por eso que a lo mejor ahí hay una duda. Si está bien mi casa, no está bien. Ahorita yo les voy a decir esto y ustedes sacan sus conclusiones. Aquí yo no quiero imponer nada. ¿Cuál es la mejor conclusión? Las que ustedes saquen. Siempre lo he dicho. Entonces, al tener un resguardo o protección, tengan o no tengan ningún atributo mágico real de forma indefinida, hace que nuestra estima, ya lo había dicho, ya lo había dicho, que va a pasar, sea mayor. Y nos hace ser más enfocados. Esto que digo, como ya lo mencioné, pues hay muchos estudios que se han hecho. Sucede que cuando una persona va en búsqueda de esto y tiene entre comillas la mala suerte de caer en una casa fraudulenta, porque a veces falta de conocimiento. Sucede que al realizarse un trabajo o recibir un fundamento, logre la solución al problema. Sí, efectivamente sí lo va a lograr, aunque esté mal hecho, aunque el cuate este es un sacochero, aunque sea una persona que sea tata y babalado al mismo tiempo, aunque sea lo que sea. Sí te puede llevar a obtener, digamos, una solución. Pero esto pasa porque es la misma persona, o sea, tú, quien gracias a esa mejor estima y concentración es que despiertas tu energía y entonces le atribuyes el milagro a la persona o a la casa, ¿no? Que es tan mal. Gente que dice que lo rayó una yaña o un gay y que tuvieron resultados, y lo hay, sí los hay. Y esto sí es verdad. Pero al pasar el tiempo notan que sus vidas son un total desmadre, un caos, un verdadero desorden, sino de problemas, carencias. Entonces, incluso aquel problema que se superó regresa y mucho más fuerte. Para evitar esto es que se sirve, bueno, sirve el conocimiento. Y es uno de los principales objetos de este programa. El que ustedes, a los que lo escuchen, pues no se dejen engañar, pero también la idea es de que así como yo interacto con ustedes, también ayuden a las demás personas y les comenten. Entonces, no nada más que se quede aquí y ustedes van a expandir más esto. Se supone que por cada persona que ve el programa, tres personas más van a, se les puede llegar este conocimiento. Ok, entonces, estos son importantes. Este programa lo ven cuatro, cinco mil, diez mil personas. Gracias a usted va a llegar a veinte mil, treinta mil, cuarenta mil personas más. Bueno, después de tanto rollo. ¿Son efectivos o no? ¿Es real que existen atributos mágicos? Sí. Pero todos aquellos que sean reales no funcionan por arte de magia. Es decir, todo resguardo, talismán, novela que aprendamos, tiene que llevar un fondo que justifique nuestro pedimento y que nunca bajo ninguna circunstancia debe suplir nuestro esfuerzo y voluntad o capacidad de análisis. Si nos ayudamos, los espíritus nos van a ayudar, como dicen los católicos. Ayúdate que yo te ayudaré, que así dicen que dice Dios. O sea, dicen que dicen. En pocas palabras, podemos atraer a una persona, pero no podemos hacer que nos ame. Podemos conseguir mejores circunstancias, abrir puertas de formas metafóricas a nuestra economía, pero sin hacer nada les aseguro que el dinero no va a caer a tu cartera ni a tu cuenta. Te lo aseguro. Entonces, vamos a seguir un poquito. Recuerden que estos temas, por el método que yo utilizo, son redundantes, pero con el fin de que al tener una repetición de un concepto, ustedes lo vayan clarificando y lo vayan haciendo propio. Que esta hora de programa te sirva de algo. Eso es lo importante para mí, que te lleves realmente un conocimiento. Bueno, y también sus likes, si nos quieren darle. En cuanto al sancocho, también tenemos que aguardar el hecho donde al recibir un amuleto, collar o resguardo que esté mal, o una falsa coronación, o hacer un segundo religioso, que lo mismo como te digo, que te raya, que te dan prendas, por ejemplo. Repito, de verdad lo voy a repetir. Disculpen su redundante. Ya les expliqué. Puede que al principio o en un periodo de tiempo te vaya bien, pero el costo futuro nos asegura que será mucho más grande. Lo que sucede aquí es que se nos activa la propia seguridad. Buscar un refuerzo, una autoestima, nos autosugestionamos y así logramos mover energía a favor. La mente es poderosa, pero esto lo están haciendo con su propia energía y el desgaste va a ser tremendo. Entonces, un amuleto prácticamente, ok, bueno, si tiene magia y eso, pero solamente o su atributo principal es reforzar nuestra seguridad. Y aquí definitivamente la respuesta es no. O sea, el atributo mágico realmente es mucho más allá que un refuerzo de seguridad. Mucho más allá. Mucho más allá que un patrón psicológico, mucho más allá que un autoestima y lo que quiera. Un amuleto ceremoninche de estar bien hechos, sí obrará de forma positiva en nuestra realidad, logrando a veces milagros o dándonos oportunidad de volver posible lo que hasta antes de tenerlos o hacer las ceremonias era casi imposible. Imposible, pues recuerden nada. Por eso casi imposible. Por muchos animales que sacrifiquen y por muchos trabajos que ustedes hagan, nadie de nosotros va a ser Bill Gates. El crecimiento será en relación a nuestras vidas, circunstancias y esfuerzos. De verdad es el secreto cuál es trabajar, trabajar y trabajar. El efecto de la suerte. Recordemos que en la vida es un algo tan complejo, lleno de eventos, sucesos, decisiones que pasan a veces tan rápidos. Y al no tener un control sobre estos, pensamos que todo pasa por un azar. Por eso es que buscamos los talismanes, los amuletos o resguardos. Buscamos que nuestra suerte mejore, entre comillas. ¿Pero qué es la suerte? Simplemente todo lo que acabo de decir. Pero dejando de lado el hecho de que todo, si se le busca, tiene un sentido y una razón. Y muchas veces la mayoría de nuestras vidas depende de nosotros. ¿Ok? Vamos a mencionar también algunos ejemplos y después vamos a concluir. Por ejemplo, tenemos lo que es la sábila. ¿Cuántas veces no vemos ahí en los negocios, en las casas sábila, con unos cordoncitos rojos y unos elementos ahí doraditos? Entonces, ¿de qué sirve? O sea, si tiene un fundamento, aquí les voy a decir. ¿Para qué sirve una sábila el tenerla? Ustedes la quieren comprar adelante. Esto es para repeler las envidias. Alejar las malas vibras. No me gusta esa palabra, las malas vibras. No, simplemente alejar las energías de bloqueo. Es absorber las energías negativas. Eso se usa mucho si tú tienes un negocio o en tu casa o tu local. Sí, ahí te recomiendo yo que lo uses. Se tiene que fundamentar, ¿no? Porque como es un elemento natural, ya directamente te va a funcionar. Pruébalo. Tenemos otro elemento que es el ojo de venado. Este objeto se utiliza para alejar envidias. Es que, bueno, los ojos, en realidad hay muchos ojos. Aquí tenemos el de venado, pero también en Europa y en Grecia tienen otro ojo que también sirve para todo esto que es el ojo apotropásico. Si lo digo mal, ahí me pueden corregir. No me acuerdo bien. Entonces, el ojo de venado es para alejar las envidias, lo que son las energías de bloqueo también. Y también aquí se utiliza mucho lo que quieres tú utilizar. Si tú estás en un trabajo en donde haya mucha gente y que tú piensas que haya como malas intenciones de los compañeros. Esto es un ejemplo, se puede utilizar en cualquier forma, pero esto es recomendable para personas que tengan esta, digamos, característica. También tenemos los escapularios y los rosarios. De alguna manera son algún talismán, alguna especie de objeto místico, religioso, amuleto. Y es bien importante todo esto, porque en realidad el escapulario se utiliza. ¿Para qué se utiliza? Para que si tú mueres y te vas a lo que antiguamente era el purgatorio, que ya se supone que no existe, ahorita ya no sé realmente cuál es la función real del escapulario. Al morir tú con el escapulario, tengas como que un paseo ventaja de que vas a estar un ratito ahí penando, pero al morir tú con el escapulario, puedas tener posteriormente el acceso al cielo. Interesante, ¿no? O sea, hasta por si las dudas, si quieren hay que comprar el suyo. ¿Qué tal si puede ser que sea cierto? No lo sé. Tenemos también la pata de conejo, la cual es vinculada con la suerte, la atracción de la misma y el dominio sobre elementos del azar. Hay un montón de jugadores de cartas, de personas que están en el azar o que buscan generar la suerte, y traen su pata de conejo. Esta creencia posiblemente venía de los celtas que pensaban que al estar en una madriguera, recuerden que ellos que eran en los elementales, en los duendes, que abajo había los tesoros, pues entonces los conejos pues tenían un contacto con los dioses o los elementales. Incluso también en la época de los griegos se utilizaban, se molían las partes del conejo, porque decían que al tomarse ciertas bebidas o ciertos alimentos con polvo de conejo, pues te curaba prácticamente de todo el mal. Las veladoras o las velas, yo creo que, como lo he dicho, yo creo que son los elementos más utilizados. ¿Quién de los que ustedes ha escuchado este programa que está escuchando, no ha aprendido a una veladora para lo que sea? Y esto pues sirve para hacer peticiones o buscar algún efecto, para manipular a nuestro favor, hasta para curaciones, para contactar con nuestros seres queridos, para poder recibir la luz de los espíritus. Vamos que las velas realmente son muy importantes, pero hay que tener mucho cuidado. Aunque sean algo muy sencillito, que tú vayas a la tienda y el prenderás ten cuidado. Ya lo he explicado, o sea, aquí te están haciendo magia con el elemento fuego y tú prendes una vela, pues apaga el incendio con gasolina, ¿no? O sea, fuego contra fuego y terminamos en un infierno. Entonces, pues también hasta los colores, ¿no? Que si la blanca que para dar luz, que si la luz para tranquilidad, que si la rosa para la familia, que si la amarilla para el dinero o si eres antero para el amor, y que la roja que para la pasión y hay muchas cosas. Que si la vela negra para limpiarse y quitarte las malas vibras o para hacer magia negra, no sé, ¿no? Y siempre pues en altares, se usan en limpias. Vamos, que no hay culto o religión que no utilice vela prácticamente. También hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las veladoras esas que te venden preparadas de que arrastrate y ya págame y te voy a vencer. Y nombres que de verdad que... No voy a mencionar algunos otros nombres por considerar un poco vulgar, no porque me espante esos nombres, pero ahora es que hasta decirlos a mí me causa algún efecto no tan bueno, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, de verdad hay que tener mucho cuidado con estas cosas. En lo personal yo no creo en nada que yo vaya a comprar que me digan que está preparado. Si aquí hay una preparación que se tenga que hacer, ni modo, se tiene que hacer. No, pues esto es nuestro trabajo. No, 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 yo no digo nada. Ustedes la compran que bien, está muy bueno, pero... Pero no creo que tenga los efectos que tendrá realmente una vela consagrada y preparada realmente bien. No, no creo que ahí todas las velas que estén vendiendo preparadas ahí en la fábrica, pues hayas anteros ahí preparándolas y consagrándolas y rezándoles, ¿no? O paleros, ¿no? Bueno, no lo creo si ustedes tienen otro dato. Pues que bueno, pues me lo van a decir, yo tengo estos datos, ¿no? Ok, entonces las velas son para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay de todo, ¿no? También utilizamos lo que son las semillas o los granos. En recipientes, en vasijas, pues que para traer la fortuna o el dinero o la prosperidad, si yo recomiendo ahí, puedes tener ahí sus vasijitas con sus semillas, echarle su arroz, ponerle una vela. Y esto puede ayudar a atraer energías positivas también. Por otra lado están los que sean los borreguitos de la suerte. Esto me acuerdo mucho porque en mi casa ahí mis papás los tenían, ¿no? Y también había los elefantes. Y los budas, ahí veo, me llamaba mucho la atención porque eran los budas que eran así gorditos y adentro tenían así un sinfín de cositas, semillas, elementos simbólicos, que era para atraer la prosperidad y mejorar la economía. Ya cuando yo crecí, pues me di cuenta que incluso la idea de un buda para obtener cosas materiales, pues era como que muy contradictorio, ¿no? Pero que se venden mucho. De igual forma, pues tenemos los inciensos, los perfumes que nos van a limpiar, van a purificar los lugares y si sirven. Por eso es que muchos rituales o templos, pues los podemos ver ahí. Y las esencias, pues tienen muchos usos. Nos pueden dar ventajas desde sentimental, económico, nos pueden dar protección. Un ejemplo que tengo que mencionar, por ejemplo, una loción de siete machos, el bálsamo tranquilo. Esto sí, o sea, bien utilizado por personas que saben, que te indiquen cómo es su uso. Claro que funciona. Obviamente, pues está dentro de esta categoría actualmente los sprays o los preparados, pues sí, ahí sí yo también les digo que no, no, esos no sirven. Ahí tengan mucho cuidado, ¿ok? Entonces ya les expliqué que yo he visto que agarran un collar de lo que sea, no importa ahí, el collar que vean mejor, el collar, es blanco con rojo, yo creo que está bonito, el amarillo con blanquito, el rojo con el negro, el spray de ven suerte y el de trae dinero, ahí está y te lo dan y te lo cobran. Y obviamente no es así, ¿no? Es casi hasta un insulto. También tenemos, por ejemplo, el nazar o la piedra del mal de ojo turco o el ojo griego, que está destinado a proteger del mal de ojo. Como yo les venía diciendo, los ojos siempre han sido, en muchas culturas podemos ver hasta los egipcios, los griegos, los romanos, los ojos por todos lados, porque se consideran o se han considerado en toda la historia como elementos de protección. Me imagino que es el ojo que vigila, que nos está cuidando siempre. Eso es más o menos. Entonces, bueno, también como dato, pues podemos ver que el tener un collar de protección, una pulserita, algo en la mano, en los tomillos, todo eso. Pues, ¿qué creen? Nos vamos a rebontar otra vez que esto, ¿quién lo puso y quién lo inició? Los griegos. Ellos fueron los primeros que empezaron a utilizar elementos ritualísticos que eran representativos de sus dioses en forma de collares, en forma de ciertos elementos. No digo que hayan sido prácticamente los únicos. Sí había otras culturas que ya antiguamente ya traían sus caracoles y traían ahí otras cosas, sus elementos. Pero así como los conocemos, que los colores característicos o que tal era de tal deidad, así exactamente como los conocemos, vienen de los griegos. Otra cosa que les debemos a los griegos. Seguro que yo soy bien nacionalista en México, pero pues sí, ya saben que el origen de la familia de mi padre es de allá. Y a mí me interesó tanto la cultura griega que tengo que saber esto. Entonces, otro que tenemos es la herradura. Las herraduras es para alejar lo negativo y obtener suerte. Incluso hasta en los calderos de Ogún las metemos, o ahí en las puertas, o no sé, se andan cargando. Y me acordé ahorita de esto porque, de nuevo, cuando también fueron los griegos, ¿no? Que le daban ciertos atributos para ahuyentar la mala suerte y traer de forma, pues, la buena suerte, ¿no? También los clavos. Y esto me agrada porque nosotros decimos, ah, el caldero de Ogún tiene que tener sus herraduras, sus clavos. Y no es que está mal, ¿no? Pero es interesante ver cómo algo que creemos único, característico de un culto, pues, ya se hacía desde antes, ¿no? Y que, pues, realmente, pues, ya se eran, eran, es lo bonito, ¿no? Cómo se va conjuntando todo esto. Cómo se va evolucionando y se van agarrando una cosa de aquí y de allá. Y ya les había dicho yo antes, en otro programa, como incluso el Panteón Yoruba, dentro de la propia jerarquización, tiene muchas cosas similares al Panteón griego. Ya habíamos visto el significado que la palabra Panteón significaba todos los dioses. O sea, porque también, pues, representaban la naturaleza, los elementos, que si el amor, que si los caminos, que el río, que la muerte. Recuerden, pues, en África, pues, no existían las cerraduras, no existían los clavos. Entonces, vamos a, a entender esto, ¿no? Los atrapasueños, que ya ahorita había hablado yo hace un ratito de esto. Entonces, bueno, que son atrapasueños, para a lo mejor los que no lo conozcan. Es que no sé si en todo el mundo se llamen así. Pero son esos como aritos de madera, no son como aritos, son aros de madera, que vemos ahí en las tiendas esotéricas. Que tienen ahí, pues, unos hilitos y que tienen ahí como unas plumas, que son así de colores y se colocan en las puertas o en los cuartos. Siempre van colgados. Entonces, pues, ¿para qué sirve un atrapasueños? Es como un colador para filtrar los sueños de las personas y solamente, pues, dejan pasar los sueños positivos. Los sueños que, pues, sean adecuados para nosotros. O sea, las pesadillas, pues, se van a quedar allá afuera. Entonces, también tenemos que, como yo lo venía diciendo, y aquí voy a ejemplificar esto. Todo talismán, amuleto, resguardo, lo que sea. Siempre va a ir acompañado de una leyenda o una historia, algo que nos refiera a ese elemento. Los atrapasueños, pues, tenemos, por ejemplo, el origen, porque hay muchos orígenes y no solamente, como ya vimos, es que este elemento de tal en los santos es meramente de esta religión. No, no es cierto. Es muy difícil encontrar la cruz. La cruz la tenemos en mil cultos y religiones. Los calderos, no solamente está el caldero de Ogún o la prenda, o sea, ya también los celtas y los druidas y en mil cultos lo hacían. Ok, por eso todos los ríos van al mar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que en la parte de Norteamérica, en lo que era la tribu de los Ojibba, es como se pronuncia, pues, se creía que filtraron los sueños buenos de los malos. Sin embargo, en esta misma región, algunos pobladores dijeron que no tenía nada que ver con esta cultura y que eran todos inventos comerciales. También tenemos la leyenda de Okibwe de Asibikashi, responsable de llevar la energía del sol a todos. Sin embargo, conforme la población crecía, pues entonces necesitó ayuda de las abuelas y los abuelos tribales. Más bien, aquí era femenino, era de las abuelas, de las madres, de las hermanas. Y tejieron aros mágicos para atrapar la energía de los sueños. O la leyenda de Ketomi, que apareció en una montaña de forma de araña. Era una diosa en esas regiones. Se le apareció un anciano y le tejió una red explicándole el ciclo de la vida. Y también, pues, cómo podría cambiar ciertos eventos. Y le dijo que, pues, este elemento de los atrapaseños le iba a ayudar a conservar esa energía para poder utilizarla en los fines que él consideraba adecuados. Entonces, los amuletos, los objetos mágicos, la escultura, las religiones, todo, todo. Bueno, los elementos religiosos, todo eso. Pues tienen propiedades que son... En primer lugar, todos están basados en algo que los fundamenta. Una historia, un relato, una leyenda. Pero que todos también son eclécticos, que no son meramente y corresponden a una misma línea religiosa. Muchas veces el origen es totalmente incierto. Y además, en diversas regiones donde se creen estas historias y leyendas, pueden cambiar según sus esencias. O sea, no hay una creencia que nosotros digamos esto es inmóvil. Vamos a ver también el maniquí neco. El maniquí neco, eso era bonito, ¿no? ¿Qué es esto, el maniquí neco? ¿Han visto en algunos lugares, sobre todo en las tiendas de los... Así le ponen ahí en la tienda de los chinos, ¿no? Y a todos los que se orientan son chinos, ¿no? Un gatito ahí como que te está moviendo la manita así para abajo y para arriba. Y a veces pienso que está haciendo una seña grosera, pero bueno, te está haciendo una manita para abajo y para arriba. Esto se asocian con una fortuna. Y de verdad que este gatito en miles de negocios, de verdad, en el mundo está, ¿ok? Entonces se coloca en los comercios y eso te hace que tú tengas mejores ventas, que logres realmente, pues, mejores, digamos, mejores recursos. También hay una leyenda, ¿no? Que este gato, pues, es en realidad ni siquiera es chino, es en realidad es japonés, ¿no? Pero así les digo, en las tiendas que llamamos de chinos, que en realidad es un gato de japonés, ¿no? Es un gato de la raza nipona de Bob Tahil, que le salva la vida a un comerciante rico que estaba atrapado en una tormenta en el siglo XVII. Maneki es un derivado del verbo maneku, que en japonés significa invitar a pasar. Mientras que neko es gato. El gato, a pesar de lo que muchos creen, no está saludando, sino invitando a pasar. Tampoco está haciendo una senopsena. Estableciendo según la mano que levante, tiene distintos significados. La pata derecha busca tres prospedores de dinero, a la izquierda tres visitas de ambas patas. Proteger al hogar o negocios de, pues, de lo que sea, ¿no? Y bueno, es que realmente hay muchísimos elementos, ¿no? Aquí yo lo que quiero es que ustedes más o menos se tengan una idea, ¿no? Y también, pues, que los gatos negros dejémonos de estar ahí, digamos, prejuiciando de que sean negativos. Porque en realidad no lo son, porque el gatito no tiene nada que ver, ¿no? Aquí tenemos, acuérdense que también estas ideas son construcciones sociales que nosotros nos hacemos. Un ejemplo. Cuando fue la peste en Europa, le atribuían a que los gatos negros eran el demonio y que traían las malas cosas entre la peste. Entonces, tontamente, ignorantemente, mataron a todos los gatos negros que veían. Es más, a todos los gatos. Cuando en realidad la peste la traían las ratas y los gatos se comían a las ratas. Y el tener más gatos se hubiera ayudado a eliminar la peste. Pero bueno, siempre en las pandemias, pues, el que diga que sabe en su momento, nadie sabe. Y con lo prometido, escogí a algunas personas famosas para poder ejemplificar lo que yo les estoy diciendo. Un ejemplo, por ejemplo, es Churchill, ¿no? El primer ministro de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a mediados de la Segunda Guerra Mundial. En donde, ¿qué sucede con él? Él fue con el mago Aleister Crowley para que hiciera como una maqueta de Inglaterra. Y entonces le puso una cúpula y empezaron a hacer magia para protegerla. Sí o sí, Inglaterra. Nunca los alemanes tocaron Inglaterra. Esto sí es comprobado. Bombardearon, hicieron ahí destrozos, pero nunca llegaron a pisarlo. Llegaron con aviones, pero nunca llegaron a pisarlo. Esto es una de las cosas que también están ahí. Otra de las cosas, hay un libro que se llama Los Brujos del Poder, que también lo hemos relatado aquí en ciertas partes. Muchas gentes poderosas han hecho sus rituales. Ya lo conocen, ¿no? O sea, darle más publicidad. Otro ejemplo, ya saben que hay a usted el fútbol, ¿no? Entonces vamos a escoger a alguien. Bueno, esta persona que voy a escoger es no solamente el mundo del fútbol, es en el mundo de las modas. Y es una persona muy famosa, ¿no? Que es David Beckham. Él pues jugó en el Real Madrid, ¿no? Fue campeón en la Champions, en el Paris Saint-Germain. Estamos hablando de equipos muy importantes, en el Manchester United, donde también logró muchas cosas importantes. Entonces, dentro de sus supersticiones, siempre estará ahora botas y sus ropas a sus tacos. Y su ropa interior en cada partido. Lo revelé en una entrevista con este Jimmy Fallon. Entonces que fuera del campo, David Beckham era un magnético del orden. Y de los números pares. Por ejemplo, si en su refrigerador veía, no sé, tres Coca-Colas, al revés se tomaba una o metía una cuarta. Así es. O sea, yo también tengo ahí un rollo con los números. En el caso de Beckham era este número. Tal vez es un TOC, no lo sé, pero bueno, es una superstición. Caberón Díaz. Ella misma confesó en la revista Cosmopolitan del año 2000. Que pasaba todo el día tocando madera constantemente, pero constantemente. Cada vez que grababa algo tocaba madera, tocaba madera. La creencia de tocar madera es por qué tocamos madera. Incluso ustedes, el principio de eso lo hacen en palo y en santo. Cuando tocan pa, 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 tres veces en el piso o tocan para sobrar santo es para llamar a los espíritus buenos. Igual el tocar madera, eso se creía. Eso que creen que es meramente de palo y de santo. No, eso ya se utilizaba muy antes. Ahí sí yo no sé de dónde viene esa superstición o ese elemento mágico. Pero el tocar madera es el principio de cuando saluda a un santo y llamar a las fuerzas buenas. Otro que no pueda faltar dentro, cuando me refiero a personal, es importante, sobre todo el fútbol. Al ser actualmente mi jugador favorito, pues Cristiano Ronaldo. Es que a muchos no les cae bien, pero bueno, aquí no estamos viendo de si es o no humilde el señor que yo tengo mis preceptos. Y entonces, pues como vemos, pues Cristiano Ronaldo, pues no solamente es cristiano de nombre, no? Él es supersticioso. ¿Por qué? Porque coincide con el hecho de que es una persona súper exitosa, pero nace en un lugar en donde pues preponderantemente es un país religioso, como es Portugal. Recuerden que muchos de los que son paleros, los portugueses conquistaron África, les dieron la idea de Dios. Y cuando ya llegaron los españoles y trajeron la cultura del Congo hacia América, ya venía inducida por las creencias católicas derivada de la conquista española. Eso de ensambio, un Dios único, omnipotente, omnipresente, todo eso en realidad era una creencia católica que llevaban los portugueses. Entonces, ¿qué hace Cristiano Ronaldo? Siempre cuando va a ir al campo, va y lleva un rosario blanco que lleva debajo de su camiseta. Antes de pisar el césped, lo besa tres veces y pues bueno, pues creo que no le ha ido mal, no? O sea, para todo lo que ha ganado. Otro personaje importante, Jennifer Aniston. En una entrevista, ella confiesa que ella le da mucho miedo a volar. Entonces, cuando tiene que hacerlo, siempre entra a la cabina con el pie derecho. Es una creencia que incluso yo comparto, ¿no? Eso me lo enseñó el Nahual, ¿no? Que es como siempre entrar a un lugar, es como una cueva, una energía. Hasta yo me subo al coche y todo el rollo, aunque sea en el del copiloto, siempre con el pie derecho. Algo muy extraño, eso es mi creencia, ¿no? Y entonces entra a la cabina con el pie derecho. Y antes de subir, ¿no? Y le da un pequeño golpe al avión, así como para desear suerte. Otro ejemplo también. Tenemos a Rian. Escoge famosos, ¿no? Famosos, gente de poder, gente que conozcan, ¿no? Pues ella dice que no quiere nada de amarillo en su caberino. Antes de un concierto. Porque le trae mala suerte, ¿ok? Y sí, el amarillo muchas veces, en muchas culturas se relaciona con la mala suerte. Pero después de eso, cuando ella ya sale al escenario, ella en sí no tiene ningún tema con vestirse de amarillo. La hemos visto así. Y por último, vamos a mencionar a Tesla, que es uno de los personas, yo creo que, pues, no sé. Que no sé, no diré más importantes, pero que más, que generan más misterio, más interesantes, yo diría yo, en la historia de la humanidad. Ok, bueno, yo creo que también vamos a un poquito a Da Vinci, ahorita que me estoy acordando también Da Vinci, y por ahí tenía unas supersticiones, pero bueno, más con Tesla. Entonces, ¿qué hacía Nikola Tesla? Nikola Tesla tenía una fijación tremenda con el 3, 6 y 9. ¿Ok? Entonces, él decía que, pues, la iluminación o ciertas cosas la relacionaba con esos números. También él tenía una obsesión con los números que eran impares. Y muchas de las cosas que él hacía lo relacionaba con, de nueva cuenta, con números de múltiplo de 3. Él, por ejemplo, cuando entraba a, no sé, a cualquier lugar o a X o Y y veía tres escalones, los recorría varias veces, volvía a subir y bajar. O sea, tenía cosas raras ahí con el número 3. Incluso cuando llegaba a algún restaurante y por X o Y no sentía bien las vibras. Estaba dando un científico muy importante. Pedía 18 servilletas para limpiar su plato, ¿no? Entonces, solamente vivía en habitaciones o lugares, hoteles, donde el número fuera divisible entre 3. Y siempre hacía cálculos o toda su vida la basaba en que todo lo que él realizaba iniciara a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 9. En todo esto, ¿no? Bueno, y Da Vinci, ¿no? Que ahorita me vino también a la mente. Porque, pues, bueno. ¿Qué hacía, pues, Da Vinci? ¿No? Porque él tenía un rollo con la sal. O sea, él venía a la sal como un elemento espiritual. En ese tiempo, pues, las órdenes en donde la sol, el coagula, que era la sal y la azufre, pues, representaban la cristalización. Representaba, pues, entre otras cosas como la sublimación. Todo eso. Entonces, él tenía ahí también tema con la sal. Bueno, en conclusión, los factores que nos hacen tener supersticiones. No tiene nada que ver con el nivel de educación ni ignorancia que tenga una persona ni a nivel económico ni a nivel social. Nosotros siempre vamos a buscar como humanidad cualquier cosa que nos dé una ventaja, que nos dé una certeza, que nos dé un control sobre aquello desconocido, sobre aquello superior, sobre aquello que llamamos espiritual. Siempre vamos a tener una necesidad de sentirnos protegidos, de tener paz, tanto física, económica como espiritual. Sin embargo, no debemos de caer en el fanatismo y en una dependencia total de esto, ¿ok? Si los fundamentos, las iniciaciones, los amuletos, velas, esencias, lo que ustedes quieran, están bien preparados. Sí, efectivamente, nos van a dar una gran ventaja en nuestras vidas. Pero nunca debemos de olvidar que es nuestra inteligencia, nuestra firmeza, nuestra voluntad, con la que nosotros podemos realmente, acompañado de esto, cambiar nuestras vidas. Yo les agradezco a todos los que escucharon este programa, a los que participaron. Yo los invito a que participen como ven. Y los que realmente participaron, ven que utilicé sus respuestas. Y obviamente no es decir, no así las calqué y las puse, ¿no? Si no las analicé y puse en esencia en este programa. Este programa es de ustedes. Yo espero que les haya gustado. Yo espero que compartan, que comenten. Porque están diciendo ahí que si ustedes no dan like, van a tener siete años de mala suerte. Y si no comparten, creo que son tres o tres y medio. No lo sé bien, ¿no? Yo diría que por si las dudas, mejor si compartan, comenten y den like, ¿no? No vaya a ser. Por ahí dicen. Dicen que dicen. Y bueno, de nueva cuenta. Yo me despido de todos ustedes. Y les recuerdo que están aquí. En el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.